Murió una joven de 18 años que fue trasladada hasta la clínica San José por vecinos y familiares luego de intentar quitarse la vida en su residencia en el barrio El Recreo. La joven fue identificada como Alejandra Álvarez Castro. Según información suministrada, se encontraba sola en su vivienda cuando sus familiares la encontraron suspendida de una soga. Para proceder a auxiliarla, tuvieron que romper los vidrios de las ventanas para ingresar a la residencia y posteriormente trasladarla al centro asistencial, pero pese al esfuerzo médico por reanimarla, la joven había llegado sin signos vitales. Por el momento, se desconoce la causa que habría llevado a la joven a tomar esta fatal decisión y se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien frente al hecho.